hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección 22 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy vamos a continuar con las funciones de fecha y hora y la que vamos a ver es la siguiente es una función que se llama días punto lab lo bueno que tiene esta función es que nos va a decir los días que hay entre dos fechas pero va a obviar los fines de semana y además si le damos un listado de fiestas que sean en esa comunidad en ese país etcétera pues nos va a decir exactamente los días laborables que nosotros vamos a trabajar o los días que hay entre dos fiestas pero siempre que sean días laborables bien entonces me voy a meter por aquí por fx y me voy a ir a las funciones de fecha y hora y aquí la tengo días punto la debe aceptar y entonces me dice fecha inicial la fecha inicial aquí ya nos pones un número de fecha que representa la fecha inicial bien pues le doy a éste a la primera fecha en este caso sería el 1 del 1 del 2017 y fecha final la que tengo encima 31 del 12 de 2017 el día directamente a mí me pone que son 260 días laborables pero yo le voy a añadir las fiestas entonces como yo ya tengo aquí este listado simplemente me marcó aquí tiro para abajo y entonces ya tengo las fiestas le doy a aceptar y como ven ya me ha salido hay 249 días laborables en toda esta función está muy bien porque ya directamente te quita los fines de semana y te quita los días que son de fiesta bien como ven es una función que es muy fácil de hacer y le vamos a añadir dos funciones más que son del tipo que se llaman volátiles porque son volátiles porque no necesitan ningún tipo de argumento vamos a suponer que nosotros queremos usar una función estando las de fecha y hora que se llama hoy que la tenemos por aquí vamos a ver aquí hoy entonces automáticamente nos devuelve la fecha de hoy ahí la tendríamos no tiene más problema lo único que estaba variando y mañana pondría la fecha de mañana entonces esto nos podría servir para una plantilla etcétera y luego tendríamos otra que se llama ahora que es exactamente igual pero nos pone también la hora ahí lo tenemos 30 del 4 2017 14 40 muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy con la segunda parte de las funciones de fecha y hora si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contestó a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana